¡No! ¿Qué pasa, no? ¿Qué, qué? ¡Que huella de paso, Cristi! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¿Quién sabe qué más? Alguien metió mano ahí, ¿ah? Y dejó la tremenda embarraja. ¡Ah, perdón! ¿Te molesta el humo? Cristi, ¿te molesta el humo? ¿Lo apago? ¿Lo apago de verdad? No, no, dale, no más si es tu casa. No, no importa. No, lo apago. Eso no es problema, mira. ¡Está apagado! Preocupa esa mesa de poker, compadre, que está allá en tu departamento. ¿Qué te pasa con la mesa de poker? ¿Qué te pasa con la mesa de poker? Es mi mesa de poker. Tenía obsesión con la mesa. Pero bueno, es que es nuestro símbolo de libertad, compadre. Nuestro reducto, nuestro reducto de convivencia íntima masculina. Ahí suceden muchas cosas, compadre. Y la Cristina está violentando nuestro espacio, weón. Qué rico. Mirá acá. Aquí en la espalda. ¿Ya? Se siente súper exquisito, mirá. A ver. Un balón me tocó a mí ahora un más... ¡Oh! ¿Lo sentís como va sueltando? Un poquito más abajo. Ahí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Buena, Cristi! Tranquila, vecina. Si no me gusta, no se le ve nada. Tranquila. ¡Ay! Qué buena esa gata con los churrines rojos, porque están secos y yo ya los revisé. Están degenerada y a tu edad. ¿Qué onda? Por favor, degenerada, ignorante. O sea, a esta edad es cuando uno es más apasionada, cuando el amor fluye, ¿me entiendes? No, sí. Eso tiene edad. Agacharse plana. No, 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 no. Rota. Rota. ¿Cómo estás? No me quiero ir, porque de verdad, es un mal momento. Así que dile a la Cristina que vine, que me voy. Cuidado. ¿Y la Bárbara? Bien. ¿Todo bien con ella? Sí, bien. Bueno, si tú no le vas a dar la plata, se la voy a dar yo. Ok. Si tú quieres votar tu plata, bótala. Pero lo único que te digo es que el trabajo que tiene que tener la ISI en este momento es estudiar. Muy bien. Yo voy a hablar con ella. Yo le voy a pasar la plata que necesita. Yo voy a apoyar a mi hija en su emprendimiento. Tienen que tener claro que esa es una solución parche. Vamos a ver si resulta. Lo que pasa es que no me alcanza la plata para la solución como completa, pero nada, yo sé que usted le va a poner mucho empeño de gaffeter internacional y póngale patita ahí. Con plata se compra el huevo, señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!